Música Amanece en Puerto Rico y se disipa la bruma La neblina como ese puma desaparece del pico En el paisaje que ubico se despiertan las cabañas El día despega pestañas ocasionando el desvelo Y se abre paso en el cielo el sol pisando montañas Y se abre paso en el cielo el sol pisando montañas Rompe vidrio en la cascada cuando el agua se desliza Empujándose de prisa al cauce de la quebrada Al llegar la madrugada se esclarecen las entrañas De jibarote a mil bañas Llevamos los huelles al tiro Y parece un gallo giro El sol pisando montañas Y parece un gallo giro El sol pisando montañas El sol pisando montañas Y parece un gallo giro El sol pisando montañas Los cristones del rocío Y dan con luz las miradas De pupilas dilatadas Que buscan el sembradío Suena el gormullo del río Se esconden las alimeñas Huyen las formas extrañas Que me rodean en el sueño Y se luce como dueño El sol pisando montañas Y se luce como dueño El sol pisando montañas De menos el fogonazo Se borra sobre el aljive Desde lejos se percibe Olor a café y fumazo Se oye el golpe de su ablazo Segando greñas urañas Por las nubes aledañas Se encarama el astro rey O al padrón del canagüey El sol pisando montañas Lo escribió Héctor Bañines El sol pisando montañas El sol pisando montañas El sol pisando montañas El sol pisando montañas